Bueno, Bastian empezó a... Se le habían inflamado todos los ganglios Atrás, abajo, la garganta Hasta la orejita, todo Y bueno... Acá se le hizo todo Por estudio y no daba nada Pero bueno, lo derivaron ahí Al sanatorio del Sagrado Corazón Ahí que lo... Cuando lo vieron Lo internaron enseguida Lo hicieron por estudio y bueno Le santó que leucemia Hemoplástica tipo T 7 Es una leucemia que... Como nos decía la... La doctora ahí, que es una leucemia que Ataca muy rápido Que no es una leucemia muy común Leucemia... La mayoría de la leucemia que agarra La mayoría de la gente Y la B Que es una leucemia que ataca Más lenta Por eso es que los resultados Acá en San Carlos no daban nada Porque... Porque la leucemia que ataca De un día para el otro, te ataca Él empezó con inflamación en los ganglios Empezó con inflamación en los ganglios Y bueno... Y bueno... Que se yo... Se trataba... Porque él estaba resfriado Por ahí... Uno decía que no... Que era por un refri... Pero bueno... Y bueno... Ahí está... Ahora son 33 a 56 días de internado que tiene en Sagrado Corazón Lleva cuantos días Y lleva 10 días ya internado Ya le empezaron a hacer quimio Está bien... Gracias a Dios está bien Y clínicamente él está bien Él juega... Habla... Él... Por supuesto tan chiquito que él... No sabe... Que es lo que le está pasando tampoco Porque es muy chiquito... No es cierto... Él no entiende mucho tampoco... Pero... Pero no... Él está muy bien... Está bien... Gracias a Dios... Viene revolucionando bien... Todos los tratamientos que le están haciendo... Viste... Y bueno... Y eso es... Son... Como decía... Son 33 días... 56... De 33 a 56 días de internado... Y después... Bueno... Son dos años de tratamiento... Pero tiene que estar bajo una burbuja o menos... Porque no... No se tiene que contagiar de nada... Ajá... No pueden dos años salir de esa burbuja... No tienen dos años... Tiene que estar... Aislado de todo... Eh... Va a tener que seguir con quimio... Y bueno... Pero bueno... Eh... Lo bueno... Que se yo... No sé si... Dentro de lo malo... Lo bueno... Lo que decía la doctora... Lo que tiene la leucemia esta... Que... Son dos años... Pasarlo dos años... Después son tres años de... De seguimiento... Y después de los tres años... Si no tiene más nada... Dice que no... No aparece más la leucemia... Ajá... Pero bueno... Hay que pasarlo... Son dos años... Que hay que pasarlo... Si... Que duro para ustedes como familia... Ver el cariño de la gente... Nos ha conmovido... Este... Y me decía... Bueno... Un agradecimiento a ellos... Y... Y ahora... Viene otra etapa... Que también hay que juntar algún recurso... Sí... Algún pesito... Porque... Se avecinan tiempos bravos... Si... Estoy re agradecido a la gente... A todos los que me llaman... A todos los que nos apoyan... Eh... Mucha gente... Bueno... Ahí nos han donado cosas... Por eso... Estamos con la... Una rifa... Una rifa ahí... Y... El lunes va a empezar con una rifa... Que va a ser un... Un lechón... Dos pollos... El segundo premio... El tercer premio... Va a ser un pollo con un vino... Y... Y una cosita de... De moro... Que gracias a la... A toda la gente... Que nos están donando... Y de ahorita también... Unos quinto premio... Uh-huh... Eh... Lo van a hacer... Lo van a empezar a sortear... Y lo van a empezar a vender el lunes... El lunes... 100 pesitos... 100 pesos el... El... El numerito... Bien... Va a estar en los negocios... No... No vamos a salir a vender nosotros... Por la calle... Porque no... Va a estar en los negocios... Y ahí los negocios... Se van a ocupar de... 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 A veremos... En los numeritos... Y... Y bueno... Ahí... Para... Para poder enfrentar un poquito la situación... Porque no... No es fácil... Hoy en día... Aparte de ello... Los chicos... Ni bien que él tiene un trabajo... Pero bueno... Este mes acá... Él no... No va a poder trabajar... A sí mismo... Tienen... Algo de platita... Pero no... No mucho... Uh-huh... Claro porque... Vienen los viajes todos los días a Santa Fe, no se puede trabajar con normalidad. Bueno, hay que colaborar entre todos como sociedad, como comunidad organizada en esta historia. 100 pesitos, lo sorteamos acá, nosotros ponemos el medio de disposición, si ustedes lo quieren sortear acá o donde sea, van a tener nuestro total apoyo. Lo importante es que tu hijo y su mujer estén bien, estén fortalecidos, porque, digo, uno ni se quiere poner un segundo en los zapatos de ustedes. No, es una cosa, algo muy duro que nos pegó, porque de un día para el otro él jugaba, andaba corriendo por todos lados y de un día para el otro verlo internado con un montón de manguerita y cosita puesta, que cada rato le sacan sangre, que lo pinchan, es duro, es feo. Seguro. Es feo porque era una criatura, a nadie, ni criatura ni nadie, tampoco, porque eso. Sí, pero con los chicos, con los chicos un golpe tremendo. Algo que te pega muy duro siempre, viste, eso. Pero bueno, es así. Luis, gracias por tu presencia, la valoramos y, bueno, que la gente entonces compre estos numeritos en distintos lugares van a tener, en distintos comercios, cuando los tengan identificados y quieren traerlos, así los difundimos también con todo gusto y, bueno, ahí estamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, y ya le agradezco a toda la gente, la gente que nos están donando cosas, que nos están apoyando, que nos apoyan en todo momento, le agradezco, le agradezco. Yo hablo en parte de los padres porque ellos no están allá cuidándolos y, bueno, por eso.